Loco, he intentado de todo, por esa cuenta no te la verifica nadie, nada más que Dios mismo te la verifica, verifica, verifica. Estás verificado en TikTok y IG, estás bien, verificate en el libro de la vida también, como quiera 25 por 4, así que estamos al 100, hey, eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones, yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones, estoy verificado, porque blue check no me lo han dado, estoy verificado, cao, 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 yo ha sido bueno, demasiado, estoy verificado, cao, 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 el blue check no me lo han dado, estoy verificado, cao, 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 yo ha sido bueno, demasiado, mi nombre está en el libro de la vida y es lo único que importa, porque la vida es muy corta, no quiero ser como aquellos que están amargados, que ni ellos mismos se soportan, y yo tengo un gozo pegajoso, para los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso, está verificado en Tik Tok y IG, está bien, verificate en el libro de la vida también, como quiera 25 por 4, así que estamos al 100, hey, eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones, yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones, estoy verificado, cao, 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 la blue check no me lo han dado, estoy verificado, cao, 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 yo ha sido bueno, demasiado, estoy verificado, cao, 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 la blue check no me lo han dado, estoy verificado, cao, 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 yo ha sido bueno, demasiado, hablé con el padre y él me dijo que no pierde el enfoque, no somos corrientes aunque sientan el toque, somos diferentes, el mensaje es suficiente, pero el ritmo está caliente que lo queman el bloque, loco, siente el 808 en el 809, la cabeza sola se te mueve, ellos traen contenido que lo malo siempre te promueve, ellos buscando que tú te leves, y yo tengo un gozo pegajoso, pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso, y yo tengo un gozo pegajoso, pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso, está verificado en TikTok y IG, está bien, verificate en el libro de la vida también, como quiera 25 por 4, así que estamos al 100, hey, eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones, yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones, estoy verificado, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso. Y yo tengo un gozo pegajoso, pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso. Siente el 808, ven el 801, M.I.K.O. Siente el 808, ven el 801, M.I.K.O. Lo que están llamando mejor que dejen su mensaje de voz.